Acaba ya conmigo y vete del todo Aún estoy a tiempo de no morirme loco Nunca más me busques, sabes que no estoy jugando Si das un paso al frente, no respondo en nada Sé perfectamente que yo soy también culpable Por haber dejado que mis besos me delaten Y por zambullirme tanto tiempo en tu mirada Que declaré todo sin decir palabras Voy un paso atrás y desaparezco de tu vida Se vas a extrañar y como mis manos te acarician Como respiraba susurrándome al oído Porque en ese instante no temías en nada Doy un paso atrás y me debo tus recuerdos Pero es que son tantos a pesar del corto tiempo Cuánto no daría que parece mentira Que lo he puesto todo en ti Sé perfectamente que yo soy también culpable Por haber dejado que mis besos me delaten Y por zambullirme tanto tiempo en tu mirada Que declaré todo sin decir palabras Doy un paso atrás Doy un paso atrás y desaparezco de tu vida Se vas a extrañar Se vas a extrañar y como mis manos te acarician Como respiraba susurrándome al oído Porque en ese instante Porque en ese instante no temías en nada Doy un paso atrás y me debo tus recuerdos Pero es que son tantos a pesar del corto tiempo Cuánto no daría Cuánto no daría que parece mentira Que lo he puesto todo en ti Doy un paso atrás y me debo tus recuerdos Pero es que son tantos a pesar del corto tiempo Cuánto no daría que parece mentira Que lo he puesto todo en ti